P-P-P-Ronea produce Pues buenas mis ahijados, buenas las tengan a ustedes Esta semana les vamos a platicar sobre los derechos humanos Pero más que platicar vamos a cuestionarnos Porque quien tiene claro para empezar, pues el concepto de ser humano Aquí mi ahijada que se llama Ebelia Muñoz A ver Ebelia, pues platícanos Tú tienes el entendido, sabes qué significa ser humano Bueno, pues es una persona con derechos, con obligaciones Que vive y convive dentro de una sociedad ¿Cuál es tu nombre? Soy Bruno Navarrete Sánchez Pues un ser humano es alguien que Este, lleva a todos lados la música, ¿no? Así de un ser humano es alguien que está trabajando en todo el lugar, ¿verdad? Ambientando las letras, las melodías, ¿verdad? Pues todos somos seres humanos y estamos estudiando también para llevar la música Y sacar nuestra escuela, ¿verdad? Y pues se supone que los derechos humanos son universales Pero aquí la cuestión es Yo haciendo un semblante acá con todos mis ahijados que tengo acá en la ciudad Que no es lo mismo, no se puede tratar igual a una persona que ya agravió la sociedad Tampoco estoy diciendo que es una persona que esté a presa Y fíjate bien que todavía le estamos diciendo persona Tampoco digo que una persona que secuestró, que violó, que asesinó Se le va a tratar pues igual a que a mi vecino Que se la pasa trabajando Que se la pasa pagando sus impuestos Y echándole muchas ganas para progresar tantito Cuidando a su familia, a sus chamacos Y a alguien que allanó su casa Que le robó ¿Cómo se le puede tratar igual? ¿En qué momento? Los derechos humanos pasan a proteger A una persona que está agraviando a un ser humano Valga la redundancia, ¿da? A un ser humano Que sí aporta para la sociedad Entonces, salí a la calle a preguntarle ahí a mi compadre y a mi ahijada Sobre esta cuestión Pues buenas tardes mis ahijados Aquí estoy con mi amigo, mi compadre de toda la vida Carlos Alberto Ramírez Médico, este, del IMSS, jubilado Ahorita nos va a platicar algo sobre Sobre la cuestión de los derechos humanos Aquí mi compadre nos va a platicar Pues, si de veras creemos en los derechos humanos Deberíamos empezar Por quitarle todos los privilegios a los diputados A los senadores A los expresidentes Ex gobernadores y gobernadores Con eso ya sería una ganancia muy grande Y no vería la diferencia tan grande económica que existe Ahí vamos, pues vamos por el mismo camino Entonces, ¿usted qué opina mi compadre? ¿Usted está de acuerdo que cuando está comprobado que una persona resultó ladrón, secuestrador, incluso asesino ¿Usted cree que tiene el derecho, que tenemos los demás, que aportamos impuestos, que nos portamos bien para con la sociedad? No tiene ningún derecho Porque hizo una afrenta, una burla, una canallada a la sociedad completa Que eso es peor En los tiempos de los aztecas Los nobles eran castigados más severamente que los que no eran nobles Y aquí no, resulta al revés Pues ahí estamos Por lo cual, vamos a continuar Para que vean que la sociedad ya está cansada De todo lo que está pasando ¿Tú crees que una persona que ha hecho mal para la sociedad Que ha saqueado, que ha robado, que ha llenado ¿Usted cree que se le puede tratar igual que a los demás? Bueno, yo creo definitivamente que no No se le debe de tratar igual que a los demás Si ha faltado a su cargo Si ha faltado a su desempeño A un puesto que la misma, que el mismo pueblo le dio Pues debe de responder, ¿no? Y pónganse listos, anótele Porque la gente ya se está cansando, ¿eh? Efectivamente, ya estamos hasta la madre Pues ahí se los dejo de tarea Tanto a las comisiones de derechos humanos, estatales, nacionales, internacionales Pues a quién vamos a proteger Al humano adecuado O al que delinque Y también por ahí les dejamos un mensajito a las autoridades Acuérdense Ya estamos cansados Ya estamos hasta la ternera de que nos estén viendo la cara Pónganse truchas pues ahí Ahí nos vimos, mis ahijados Pero tan bello, tan bello, tan bello Grupo de Oro Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!